¡Puedo uno al habla Zeus! ¡Deprisa, estas coordenadas! Eliminado. ¡Peinad la zona! ¡Quiero todas las recetas que tengan! ¡Ahí están! No podemos dejar ninguna. Eliminado detectado, investigando. Todos los campamentos de la zona están en la venta roja, incluso en las inmediaciones detectados. ¡Esperad más resistencia! ¡Saben que estáis aquí! ¡Sigo avistado! ¡Vigilad mis seis! Cerca hay un terminal. ¡Dad mi acceso remoto para que pueda borrarlo junto al resto de la red! ¡Baja en la escuadra! ¡Ceñidos a la misión! ¡Escuadra! ¡Esto activará las alarmas de intrusión! ¡Esperad enemigos! ¡Ja! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Enviando refuerzos! ¡Guerrilla en el área! ¡Oh! ¡Cambiando cargaputa! ¡Ahí estás! ¡Ah! ¡Buena muy feliz! ¡Mercenario blindado! ¡Ja! ¡Mercenario bico! ¡Costil detecta! ¡Aaah! Los registros de envío indican que hay una compra reciente esperando a su comprador. ¡Aseguraos de que nunca reciba el cargamento! ¡Parada ese engendro! ¡Soy herido! ¡Le he dado una ráfaga! ¡Detecto una baja! ¡Ánimo, Voodoo! ¡Ayudadme! ¿Qué ha sido eso? ¡Baja en la escuadra! ¡Ceñidos a la misión! ¡Alarma recibida! ¡Enviando refuerzos! ¡Ha sonado la alarma! ¡Preparaos para resistencia pesada! ¡Alarma recibida! Comprobad la zona. Debería estar ahí. ¡Cuidado con la escopeta! El departamento técnico ya tiene el análisis de eliminación. Tenemos luz verde para quemar esta mierda. Pero no respiréis el humo. ¡Se acercan objetivos con camuflaje! El humo alertará a las fuerzas de la zona. ¡Voodoo 1! ¡Preparaos para defender el incendio! ¡Hostil detectado! ¡Detecto una baja! ¡Ánimo, Voodoo! ¡Ah! ¡Que te jodas! ¡Refuerzos en camino! ¡Interfiriendo infrarrojos! ¡Eno sabía que volverías! ¡Ah! ¡Ja! ¡Marro! ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Enemigo detectado! ¡Puta! ¡Ah! ¡Vaya blindaje que se gasta! Nosotros o la selva, sea lo que sea, ¡estéis jodidos! ¡Ahí están! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!